¿Qué tal? Buenos días, José María, ¿qué es la audiencia? Bueno, sí, efectivamente, es un tema que nos debe ocupar y, en este sentido, los concejales, sobre todo, buscamos información certera, por eso, como decía, ayer tuvimos, si bien yo, una reunión a la que gentilmente accedió el expediente local para, bueno, algunas inquietudes que teníamos y ver cómo, entre todos, digamos, logramos transitar, realmente que eso no es un problema, evidentemente, e identificar cuáles son las causas de eso. Claramente, el aumento de la tarifa es un tema, pero también tenemos que ayudar a los vecinos a ver cuáles son las consecuencias, digamos que, no solo el impacto de la tarifa, sino, y con esto quiero dejar bien y claro, el aumento de la tarifa es real, el aumento de la tarifa se siente. Ahora, de los datos que uno puede recorrizar, digamos, se ha visto cómo el consumo a un mercado, digamos, porque también es cierto que la tarifa es alta, pero también es cierto que el consumo es alto. Entonces, digamos, si hacemos esta proporción, tenemos que ver, digamos, qué de nosotros podemos aportar como usuarios. Los impuestos también son muchos que se cobran a la gente. Exactamente. Entonces, hay que un poco entender también la factura, que eso es una tarea que creo que está pendiente, está pendiente, que un poco lo que se transmitió personalmente a la gente de la empresa, una tarea pendiente de explicarle a la gente, de saber cómo se le tiene una factura de energía en este caso, y de cuáles son las acciones que, como bien vos decías al inicio, la posibilidad es que desde los ejecutivos locales, los departamentos de los ejecutivos locales podemos hacer. Y que también, y el intendente ha sido claro en esto, y no es que se va a expresar ahora por primera vez, que también ha manifestado en algún momento la necesidad que alguna medida sea un cierto gradualismo, digamos, no estoy contando nada de la infidencia que ha hecho público en otras ocasiones, y está en el mismo sentido su pensamiento. Ahora, lo que tenemos que evaluar es estas circunstancias de la muerte, y efectivamente cuál es la brecha de la sociedad que está por ahí más complicada con este nuevo, con este nuevo aumento de tarifas que se ha visto reflejado en las últimas facturas. Debemos decir que plantear cuestiones que solo sirvan a la política no le resuelve el problema a nadie. Digamos, agitar a la gente para decir que el intendente tiene que accionar con un recurso de amparo, y la verdad que eso ha mentido a la gente porque los intendentes no tienen legitimación activa para llevar adelante ninguna acción. Pero sí lo que ha hecho este intendente, como justamente no tiene esas facultades, pero sí lo que ha hecho es traer una delegación del órgano que sí tiene facultades para representar, y que es la oficina de la delegación que se va a inaugurar ahora en estos días del director del pueblo, que es el único organismo en la provincia que tiene, además de las asociaciones que tiene personalidad jurídica y demás, quienes están legitimados para representar a los usuarios en este caso. Por eso, eso se va a poner en marcha, digamos, lo que se ha logrado a través de las cuestiones del intendente es que descentralice la defensoría y que Bragado cuente con una delegación que el próximo día se va a inaugurar. Y también en lo que compete a la cuestión local, digamos, se ha hecho un esfuerzo increíble en enseñarle a la gente justamente cuáles son las posibilidades de atenuar esto del banco tarifario, y creo que es significativo el aumento de la cobertura de la tarifa social. En Bragado hay 18.000 usuarios aproximadamente y 5.000 de ellos en Bragado. Casi el 30% de la oficina de Bragado han accedido a la tarifa social. Y aquellos que están en imposibilidad de acceder se han acercado a la oficina de desarrollo social y también se le ha dado alguna respuesta en este sentido. En la zona, en la región, Bragado es el primer municipio que está mejor posicionado en este sentido de acompañar a la gente, de hacerle desde la oficina de los vecinos que se han hecho trámites que debe hacer el vecino directamente para que se los ha ayudado, se los ha orientado, se le ha hecho trámites directamente de lo que era para que puedan acceder a este beneficio. La delegación de la defensoría es una herramienta que cuando el prefuncionamiento se da proximidad, porque era real que un vecino que tenía alguna discapacidad con su servicio de alguna de las empresas tenía que trasladarse a la planta para hacer su reclamo. Bueno, ahora, a través de las gestiones que se han hecho en este municipio, va a tener la posibilidad de hacerlo aquí. Y esas son las acciones que uno tiene que ver cuando dice qué se puede hacer desde el Estado. Se puede modificar el cuadro tarifario y no, no se puede. Pero sí ha trabajado fuertemente para que el impacto sea menor. Que hay cosas por hacer, hay cosas por hacer, que nos debemos por ahí una campaña muy fuerte, la empresa, el Estado, para entre todos empezar a aprender a usar la energía, a saber que la energía, digamos, hoy hay que pagarla, digamos, porque son cosas que por ahí no vienen a la coyuntura que ve el vecino que no puede pagar la factura. Pero sí lo tenemos que empezar a plantear. Que hace unos años atrás, digamos, lo que representaba el pago del servicio era un 8%. Lo otro era todo el subsidio del Estado. Y hoy eso se ha invertido. Y hoy se está pagando el 80% de esta ficha. Y eso hacen las empresas que permitan hacer inversiones. Y la verdad es que nosotros, por ejemplo, somos un distrito privilegiado en ese sentido, porque se han hecho importantísimas inversiones que tienen que ver con esto, digamos, con que el servicio se paga, que es un esfuerzo muy importante que hacen los vecinos, pero la inversión está... Ustedes pueden consultarlo en la empresa. No quiero yo hablar con la empresa, pero justamente la reunión que vos mencionabas surgió. Y después hay que hacer evaluaciones. Habrá casos particulares, y también lo quiero destacar. Hay gente que le vino demasiado obultada la factura y habrá que estudiarlo cuál es la razón. Porque no nos queremos que sea solamente la tarifa que sabemos que es alta, pero puede haber otras razones que generen este aumento de pedido. La realidad es que en una caja de una familia tipo, el consumo no debía ser mayor a 800.000 pesos. Esa es la ecuación que saca la empresa de acuerdo a un uso normal y racional de la tarifa. Nosotros en Magado tenemos experiencia, por ejemplo, aquel que tiene un negocio, o una pequeña despensa, un kiosco, y que hace unos años tener cuatro o cinco fris en una laderita para el asociado, otra para la asociada, no lo representaba nada, porque en realidad pagábamos el 8%, como decía el turístico, otro era subsidiado. Y hoy esa estructura, con el nuevo esquema de tarifa, y actualizar la tarifa, obviamente le va a generar problemas. O qué tipo de artefactos tenemos en nuestra casa, cómo decidimos calentar con una resistencia, o dejar las luces prendidas, digamos. Tenemos que hacer un cambio, y vuelvo a repetir. Las tarifas son altas, pero también nosotros, de nuestra parte, tenemos que hacer cosas para mejorar esta situación. Sí, ¿estámos? Por supuesto, como usted decía, como usted decía, alineando el Estado, y que enumeré algunas de las acciones que se han hecho desde el país. Estado, el mismo gobierno nacional, el provincial, que son los que fijan las facturas. Seguramente, seguramente esto es compartido. Yo, el Estado puede tener mayor responsabilidad, creo que hay que jugar en eso. Los usuarios tenemos que lograr responsabilidad, también es cierto. Y desde los estados municipales, lo que... Porque para mí es un placer que no se puede hacer nada, pero yo ahí te enumeré cuatro o cinco acciones que son directamente van a tratar de atenuar estos aumentos de la tarifa, que te vuelvo a repetir. Son aumentos que pueden ser, como te lo decía también al inicio, que habría que ver si existe la posibilidad de que sean graduales, pero no nos quedamos solamente con eso.